Gustavo, nos cambian un poquito de tema, ¿cómo va el caso Mayer? Que también por allá hay una demanda de... Es otro, es otro que da hasta risas, porque su abogado, el madreador de policías, va y le cuenta una mentira, entonces es que él va ganando. Vamos a esperar, o sea, vamos a esperar a ver quién termina. O sea, nada más le quiero recordar a Mayer que el que me demandó fue él, al mismo yo, a él. O sea, mi denuncia fue en respuesta a las tranzas que él hace, porque presentó papeles apócrifos, notarios falsos, o sea, una bola de mentiras, pero una tras otra. Entonces, mi abogado, Alonso Leceiro, y yo lo quise responder a los primeros ataques de Mayer. Pero pobre Mayer, dice que yo estoy obsesionado con él. Nomás le recuerdo al señor, el que me ha demandado dos veces, es él a mí, no yo a él. O sea, y nomás le quiero recordar que el que tiene broncas, con los de Garibaldi es él, con los de nosotros para mujeres es él, con los de la obra 7 es él, o sea, con los de la política es él, el que tiene broncas en todos lados es él. O sea, te voy a revisarse en serio la cabeza antes de hablar. O sea, pero ya me voy a... Porque la fama sí te ha tocado pagar un precio muy fuerte, porque pues te ha tocado muchas demandas, muchísimos. Digo, le has ganado también a varios. Yo creo que la libertad de expresión no tiene precios. Lo que me cuesta.